Necesitas una cama extra la funcionalidad acabará guiándote hacia uno u otro tipo de sofá. No es lo mismo si vas a usar el sofá como cama supletoria que como sofá multifunción donde mirar la tele, tumbarse para descansar o disfrutar de largas tertulias con familia o amigos. En el caso de que busques un sofá cama, lo que marcará la elección será la frecuencia de uso, porque si lo vas a usar como cama de manera habitual o incluso permanente, será mejor optar por un sofá con un colchón y un sistema de apertura de calidad. En cambio, en el segundo caso, es decir, si buscas un sofá multifunción, éste debe poder adaptarse a todas las situaciones. Lo recomendable es optar por un diseño que no sea ni demasiado firme ni demasiado blando, con asientos deslizantes que se conviertan en diván y reposacabezas y apoyabrazos. Tan importante es saber el espacio real con el que cuentas. Mídelo y anota la medida exacta como la forma de la habitación, la ubicación de las puertas y ventanas o si hay escaleras cerca. Porque todos estos elementos pueden plantear ciertas limitaciones a la hora de elegir el sofá. Hoy en día la oferta de sofás es amplísima, no sólo en cuestión de diseño, sino de forma. Más allá de los sofás en línea de más o menos plazas, están los sofás esquineros, los que cuentan con módulo ches-longue, incluso existen sofás de líneas curvas. Es básico saber cómo quieres que sea tu sofá antes de ponerte a mirar catálogos online. Es algo en lo que no solemos pensar. Mi consejo es optar por un sofá modular, que además puedes completar con los años. Te permite adaptar el sofá a las nuevas necesidades y renovar el salón sin tener que hacer grandes cambios. Este criterio es cada vez más importante. Especialmente en este período cambiante cuando nuestro salón también se está convirtiendo en oficina o incluso en gimnasios la estructura es el armazón del sofá, es lo que le da estabilidad, robustez y durabilidad al sofá. De ahí que sea muy importante elegir una de calidad. Lo habitual es que sean de madera o metálicas. Pero, ¿cuál elegir la mejor estructura? Es la de madera maciza. La clave pasa por probarlo y prestar atención a algunas sensaciones y aspectos. En este sentido, el sofá que elijas debe adaptarse a la forma en que te sientas. Por eso es recomendable que analices el uso que le das y puedas evaluar sus características en función de tus posturas. Por ejemplo, comprueba que la altura y la profundidad del asiento son de tu gusto, que puedes tumbarte cómodamente y que la altura del respaldo te resulte cómoda y natural. mano a mano es una muy buena alternativa para si tu presupuesto es limitado con ofertas y precios asequibles desde 155 euros con sofás bastante cómodos y bien hechos para su precio.